Este martes 4 de junio en el municipio de Guayaquil. El evento se organizó por conmemorarse el Día del Artista Ecuatoriano Estefani Arias con más detalles de esos reconocimientos. El encuentro se dio en el Salón de la Ciudad, en el municipio de Guayaquil. 28 talentos entre artistas y gestores culturales fueron homenajeados este martes 4 por el Día del Artista Ecuatoriano. Entre los cantantes reconocidos estuvieron Héctor Jaramillo, Beatriz Parra e Hilda Murillo. También la escultora Helen Constante, los actores Marcelo Galvez, Marina Salvarezza y Miriam Murillo. Las gestoras Gloria Gallardo y Marta Rizo, entre otros. Todos recibieron un diploma y una medalla. El objetivo del acto fue resaltar la labor de cada uno de ellos y su aporte al arte del país. El evento contó con la participación del violinista Ecuador Pillajo. Las cantantes Ema Vázquez y Lía Salazar, además de la actuación del grupo de danza Reminiscencia.